Nosotros respetamos mucho al presidente Bori, como respetamos a todos los presidentes, más en su caso, que viene de un movimiento de izquierda y desde luego que es completamente libre para manifestarse, para expresarse. Acerca de la reunión de la Alianza del Pacífico, estamos en eso, él va precisamente a platicar con el presidente de Perú, con Pedro Castillo, creo que la semana próxima. Yo le pedí que se hicieran ahí consultas entre ellos para ver qué se resuelve. El presidente Blasso ayer me comentaba que él está dispuesto a ir a Perú, que ya lo hizo, tienen una organización de vecinos en América del Sur y le impidieron que él entregara, o mejor dicho, le impidieron al presidente Castillo trasladarse a Quito, a Venezuela, digo, a Ecuador, y fue el presidente Blasso a Perú, fue a Lima a entregar.